estamos en tiempos que Dios nos está llamando al arrepentimiento yo sé que muchos de nosotros como decía a mí ahorita estamos encerrados y nos da ansiedad del encierro de las cosas que hacer o no hacer pero por qué no nos regresamos por qué no nos regresamos a estudiar la palabra o a mirar detalladamente aquí estamos haciendo un estudio de la palabra de Dios simplemente más que una predicación es una enseñanza entonces cojamos un a uno para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo que Dios está diciendo pónganse las pilas que pronto llego entonces es un tiempo importante si la bestia quiso marcar a la gente con el 666 que es el número del hombre elevado a la tercera potencia porque es que no las creemos el señor ya nos marcó decíamos el domingo pasado con el sello del espíritu santo de Dios para que seamos de él para siempre pero habrán 144 que predicarán la palabra en esos tiempos esos 144 mil del pueblo de él habrá la mayor evangelización yo no sé si tú quieres ser evangelizado para ese tiempo o evangelizado para este tiempo tú donde estás ponte a pensar quieres todavía darte un ratico más de break y luego de ese break esperar a ese tiempo te puede faltar no sabemos cuándo vendrá de pronto tú te mueres antes pero si quieres esperar está ahí espera ese tiempo que te evangelicen los 144 mil sellados que hablábamos el domingo pasado y sabes que cuando te evangelicen únicamente te vas a salvar por guillotina impresionante verdad entonces Dios nos está llamando en amor para este tiempo en amor aquí lleguemos a sus pies en amor porque la terquedad no podemos entender por qué esa terquedad esa sabes que le pedimos a Dios es nuestro primero para amarlo para pedirle y para pedirle y para decirle y para aún para juzgarlo eso estamos fáciles porque Dios está y porque Dios acá y porque Dios allá para eso si estamos listos pero estamos listos para irnos con estamos listos para hacer un stop en el camino o estamos listos para que Dios haga un stop en nosotros obligado y tengamos que pasar ciertas necesidades ciertos problemas para poder decir Señor tú eres mi Dios y mi Rey es importante que entendamos todo esto Dios nos mandó hizo un mandato a la iglesia de Dios para estos tiempos está en Mateo 28 capítulo verso 19 al 20 dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo interesante o no eso él nos manda algo y él nos dice y nos dice claramente que estará con nosotros hasta el fin del mundo significa que nos acompañará que nos guardará que no tenemos que tener temor no tenemos que tener temor a nada porque nada nos va a quitar la vida si estamos con Cristo nada nos quitará la vida alguien me decía un día pastor pero es que de pronto nos podemos contaminar con la pandemia si aunque te contamines déjame decirte que no te quitará la vida no te la quitará porque el Señor está contigo y nadie 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 te la quitará entonces cuál es la relación que tienen los juicios de lo que estamos hablando de las trompetas porque es que acabamos el último estamos en el último sello el sello número 7 número perfecto de Dios y ahí en ese sello cuando lo abren resulta que hay siete trompetas entonces cuál es la relación miremos en el sexto Jesucristo abrió sólo seis sellos y eso lo estudiamos en el domingo pasado y estos domingos hubo seis sellos todos seguiditos pero este lo dejó de último porque es una gran revelación gran revelación de Dios pero antes de esto hace una antesala que fue lo que hablamos el domingo pasado la antesala del séptimo sello es una antesala un preámbulo como le titulamos preámbulo preámbulo de que de lo que va a venir y no se conforma con esto sino que cuando entramos al capítulo 7 presenta las visiones de dos grupos de creyentes para poder orientar a Dios a Juan y también orientar a nosotros para poder hacer un estudio claro de la gran tribulación dos grupos de personas cuáles son los judíos verdad su pueblo y nosotros cuando estemos allá con el cordero embolado pero dice que en este momento Jesucristo abre el séptimo sello pero en vez de desatar otro castigo como en los primeros sellos en el cielo se hace un silencio o sea primero hay un preámbulo un preámbulo como cuando tú vas a ver una película y te muestran cosas y hay un preámbulo pero entonces después del preámbulo cuando dice que abre el sello en ese momento que se abre el sello dice que hay un silencio dice la palabra exactamente que hay un silencio como de media hora el silencio deja y es bien importante porque es una escena tremenda lo que está pasando esto es como una película de ciencia ficción y por qué tanta importancia para este sello porque tanta cosa pasa que no solamente hay preámbulo sino también silencio se hizo silencio en el cielo fíjense lo que dice apocalipsis para que lo puedas ver en la palabra cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora imagínate todo un silencio cuando un silencio llega aún hasta las tormentas cuando todo queda quietecito todo queda que no hay nada es porque ya va a venir algo difícil preocupante verdad a mí me llama mucho la atención esto porque no solamente el silencio fue el preámbulo y el silencio fue algo especial que pasó sino que cuando terminan y comienza después del silencio que aparecen los siete ángeles siete ángeles en fila con trompetas de dios cada una con cada uno con una trompeta y aparte de todo hay otros ángeles que hablan y dicen cosas veamos que dice los profetas del antiguo testamento en el tiempo de espera de una extraordinaria intervención de jehová porque cuando el señor va a hablar con voz de mando con voz de trompeta cuando él va a hablar de verdad algo tiene que suceder en el universo algo tiene que suceder en el cielo o no se recuerdan cuando Jesús murió no se recuerdan cuando Jesús nació se alumbró el cielo porque era la luz que estaba llegando a la tierra se alumbra y luego de que se alumbra canta ángeles del cielo a una sola voz en un cántico celestial él se va con un terremoto y una tormenta impresionante cuando se va y muere pero hay cosas recuerda cuando les hablaba cuando él vino aquí a la tierra verdad y cuando entró a Jerusalén entró triunfante verdad la entrada triunfal de Jesús hay una entrada triunfal que tiene que pasar para que continúe la historia en abacú capítulo 2 20 2 dice en la nueva versión internacional pero el señor pero el señor está en su santo templo o sea él está con todo que toda la tierra guarde silencio dice abacú delante de él o sea cuando él aparece tienen que guardar silencio algo pasa en el cielo algo pasa en la tierra por eso es bien interesante que en este sello hay un silencio de media hora porque porque al final de este sello que es con la séptima trompeta es la venida de nuestro señor a la tierra y a todo entonces la interpretación más natural es la que las dos series de estos juicios están conectados entre sí y lo tenemos que entender de esta manera como les acabo de explicar porque el señor no está hablando de varias cosas a la vez está hablando de un solo sello que abarca todo el 777 de nuestro dios que es esa luz esa luz en los cielos que alumbra nuestro camino es la luz del señor apocalipsis capítulo 8 verso 2 al 6 describe un prólogo interesante después que hubo ese silencio en el cielo dice que vi a los siete ángeles que están de pie delante de dios los cuales se le dieron siete trompetas entonces vino otro ángel con un recipiente de oro o sea si y se paró ante el altar se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de dios déjame decirte que tu oración no va a quedar en vano la oración de tristeza la oración de todos los llantos que has tenido y no has visto al señor y qué pasa me he arrodillado al señor estoy clamando al señor y no veo bendición no veo la gloria de dios qué pasa mira mezclado con las oraciones del pueblo de dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de dios subió hasta la presencia de dios desde el altar donde el ángel lo había derramado entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar ya mezcló todo y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos con un gran estruendo relámpagos y un gran terremoto los terremotos para estos tiempos marcan muchas cosas las primeras cuatro trompetas comenzaron a sonar entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacerlos sonar hubo el silencio derramaron las oraciones de los santos las mezclaron primero hicieron toda una mezcla y luego que hacen esa mezcla la derraman sobre abajo a quien se la derraman aquellos insensatos aquellos tercos testarudos mala clase que están haciendo las cosas malas ante los ojos de dios así es no hay otra mezclaron todo y luego lo derrama sobre la tierra y a quien le va a caer a nosotros no porque ya estamos allá arriba verdad a los que de pronto el señor no conoce no solamente son los ministros de dios cuando dios te diga no te conoce ten cuidado mi hermano ten cuidado sin embargo antes de que suenen las trompetas otro ángel diferente entre los siete hace esa dramática introducción parándose en ese altar era el altar del inciencio y viene luego una igualmente solemne corporativa oración de todos los ángeles mezclada con las oraciones de los santos las oraciones del pueblo de dios tu oración no quedará en el aire si de verdad estás con dios créeme que aunque no veas la bendición dios está ahí sabes algo cuando la ministra de alabanza estaba hablando de verdad que ha habido hoy una unción especial se podía sentir la presencia y aquí está la presencia del señor de una manera sobrenatural yo la puedo sentir dios está hablando dios nos está mostrando mi hermano querido el señor tiene una respuesta a las oraciones nosotros preguntamos por qué no nos contesta hay una alabanza de un ministro puertorriqueño que él habla que él trabaja que él trabaja en el silencio y aunque no hayas oído la respuesta de dios él está trabajando él está trabajando él está trabajando sobre tu hijo sobre tu hija sobre tu esposo sobre tu esposa él está trabajando ¿sabes por qué está trabajando? porque él quiere que se salven él no quiere que nadie se quede no es maldad es lo contrario él quiere que el pueblo de dios se arrepienta de sus malos caminos es así nada más pero nosotros seguimos haciendo y porfiando y él tratando todos los días cuántos anuncios nos ha dado con terremotos con guerras rumores de guerra con pandemias como esta tenemos que vivir ayer hablaba con alguien le decía estamos viviendo una situación diferente que nadie ni nuestros padres ni nuestros abuelos lo vivieron todo el mundo es mascarado y no de plata la eficiencia del resultado de la oración se muestra de inmediato el ángel derrama el juicio sobre la tierra no tenemos que esperar a que llegue ese juicio tenemos que arrepentirnos de verdad y caminar con dios permanentemente porque hay fenómenos que están sucediendo en la tierra como dice el capítulo 5 el verso 5 estos eventos del verso 5 dice truenos estruendos relámpagos terremotos son anuncios mi hermano si nada más hay un número 6 7 8 no se hasta que número ha llegado los terremotos y han desaparecido ciudades enteras imagínense un terremoto de alto como yo digo turmequé de alto calibre acaba destruye tsunamis destruyen pero dice que al final él viene para arreglar todas las cosas no espere comienza ya arrepiéntete hijo arrepiéntete arrepiéntete el señor está por venir anunciar el regreso del mesías es lo que significa el último sello para esta historia y yo creo y lo creo que lo creo que el mesías entrará como ese día que entró Jerusalén y les hablaba que nuevamente por eso les hablaban aquella época que habían dos entradas triunfales y esta entrada después de este silencio será la entrada de nuestro señor para nunca más abandonarnos es el tiempo que ya el anticristo con todo lo que haga y todas las imitaciones que ha hecho no va a pasar nada porque reinará para siempre nuestro señor dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser nuestro de nuestro señor y de su hijo jesucristo y él reinará por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos amén gloria a dios entonces es interesante que entendamos lo de las trompetas dios pero vamos a entender esto de las trompetas dios mandó a moisés se acuerda que ellos tenían ese shofar y los judíos todavía usan el shofar y tremendo sonido y todo pero dios es de moderno dios comienza a modernizar las cosas y el dios espera espera vamos a hacer algo diferente vamos a hacer unas trompetas de metal y de martillo martilladas vamos a hacer la obra de metal y se lo dijo a moisés y le mandó a hacer dos trompetas de plata estas son las que tocaban los sacerdotes para reunirse para mover los campamentos para salir a la guerra y en días de alegría y de sacrificio ya no era el shofar ahora él mandaba hacer unas trompetas de plata o no te creas que aquellas que tocan aquí cuando algunos ministros pueden tocar esas trompetas son de casualidad mi hermano es una responsabilidad mira lo que dice en números para que puedan entender lo que acabo de explicarle números capítulo 10 verso del 1 al 10 nos dice de esta manera el señor le dijo a moisés haz dos trompetas de plata labrada a martillo quien quiere ser trompeta de dios que te den martillo mi hermanito déjale martillo porque ese martillo pule la trompeta pule tu palabra pule lo que tienes hermano querido dice dice para convocar a la comunidad a reunirse y dar señal de levantar el campamento número 10 1 10 para que lo tengan ahí al toque de ambas trompetas todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo le está hablando Moisés pero si toca solo una trompeta entonces solo los líderes los jefes de los clanes de Israel tendrán que presentarte ante ti o sea toda una manera de como el toque de la trompeta significaba para algo acuérdate que no existía esta tecnología no existía el micrófono no existía nada de esto del internet ni que ahora se pueden ver ahí donde estás en tu casa verme a mí si te das cuenta eso no existía simplemente la trompeta retumbaba y iba a todo el clan dos millones de personas dos millones y pico para que toda esta gente escuchara las trompetas y la manera de tocar de las trompetas significaba algo especial un toque de ambas trompetas a la vez todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo aquí a la entrada del templo del señor pero si toca solo una trompeza una trompeta entonces solo los líderes y jefe de los clanes de israel tendrían representante ante ti cuando hagas sonar la señal para continuar el viaje las tribus acompañadas el lado oriental del tabernáculo levantarán al campamento y avanzarán o sea otra manera de tocar la trompeta yo te estoy explicando esto de las trompetas y de todo esto para que puedas entender los tiempos de las siete trompetas que Dios puso en el apocalipsis con motivos específicos hasta la que él llega pero cuando convoques al pueblo a la asamblea toca las trompetas de manera diferente únicamente los sacerdotes los descendientes de Aarón podrán tocar las trompetas esta es una de las ley perpetua o sea no termina perpetua para ustedes y tendrán que cumplirse de generación en generación en generación hasta el fin del mundo cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos o sea de guerra trompetas de guerra que las ataquen o los ataquen darán la alarma con las trompetas cuando sonaba una trompeta de una manera sabían que estaban siendo atacados entonces el Señor su Dios les recordará y los rescatará de sus enemigos también hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría en sus festivales anuales y en el principio de cada mes además toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes que yo soy el Señor tu Dios interesante entonces las trompetas eran usadas de diferente manera para convocar para proclamar las leyes para alarma de batalla o para levantar el campamento e irse esto es todo lo que manejaba el Señor y lo explicó detenidamente en números por algo específico porque eso era para el pueblo en ese tiempo pero también tenía una connotación para los tiempos venideros como eran el tiempo de las trompetas siete trompetas se tocaban en el Apocalipsis y dice una trompeta sonará cuando Cristo levante a su iglesia quien es la iglesia entonces dice la palabra pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando con un voz de alcángel y con un llamado con el llamado de la trompeta de Dios primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas y sigue la trompeta de Dios para irnos con él es el tiempo mi hermano de que cuando suene la trompeta ya no estés aquí agárrate ponte las pilas Apocalipsis 8 2 al 6 nos dice lo que ya bueno no se los quiero volver a leer porque ya lo entienden se los quiero explicar más bien en estos mismos versos observamos varias cosas muy importantes están delante de Dios los ángeles reciben siete trompetas de un material divino el número siete indica la integridad de Dios es completo un número completo el número sagrado cada toque de trompeta corresponde con una plaga o sea ahora en Apocalipsis le va a corresponder a una plaga cada trompeta y la fuerza del castigo es cada vez mayor entonces es como Dios quiere describirnos los tiempos por venir y lo que va a pasar al final de cada trompeta y la última es la aparición de él el primer ángel dice en el 8-7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde ¿de qué íbamos a comer entonces? fíjense que estudiando el Talmud judío dice que se repetirían todas todas las plagas que hubo en el tiempo del éxodo al salir de Egipto eso dicen ellos en el Talmud es posible pero lo que sí sé es que habrá muchas plagas para el último tiempo si esto todavía no es una plaga apenas es una pandemia disque suavecita porque todavía ¿verdad? cuantas muertes y demás imagínense en estos tiempos donde no habrá hierba porque está acabada ¿qué vamos a comer? quemará la tercera parte de los árboles de la tierra y la hierba verde la mezcla con sangre puede referirse al resultado de una tormenta en los seres vivientes el terrible granizo posiblemente matará muchos seres vivientes aves animales seres humanos todo a través del viento mezclado con la sangre de la gente que está cayendo toda la producción agrícola vegetal se acaba entonces si no tenemos vegetales y no tenemos producción agrícola entonces viene lo que les comenté hace un tiempo atrás que venderás un plato de comida por tu hijo mujeres venderán el plato o sea no hay amor más grande que el de una mujer por su hijo ese amor es fuera de serie ¿verdad? y para que una mujer pueda vender al hijo por un plato de comida agárrate la cosa está fuerte la cosa está bien fuerte la palabra dice en Apocalipsis 11 19 después se abrió el cielo y el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo salieron relámpagos rugieron truenos y estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo lo hago Apocalipsis Job 38 22 23 dice has visitado los depósitos a mí me llama la atención este hombre porque en esa época no había el weather ni había nada de esta historia ¿verdad? y él nada más lo que veía dice has visitado los depósitos de nieve o tienes visto donde se guarda el granizo y el 23 dice lo que reservado como armas para el tiempo de la angustia para el día de la batalla y de la guerra bolos bolos que se derriten y que serán usados imagínense el calentamiento global y todo lo que está pasando lo que explicaba la segunda trompeta cuando habla dice Apocalipsis 8 8 el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves o sea barcos y demás en buen tiempo ahora entonces que te puedas cuando cabe la pandemia de irte entonces en un crucero porque de pronto en la mitad del mar cae ese aerolito o lo que se llame que va a ser grande si caen permanentemente lo que hacen es un pequeño no hacen nada pero cuando caigan cosas grandes como tiene que suceder porque está escrito aquí que vendrá cometa no sé y caerá si toda esa masa llega al agua es un desastre lo que sucedería porque un cataclismo dice que en segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar la tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todos los seres que vivían en el mar también fue destruida la tercera parte de todos los barcos puede ser ese meteoro que yo le digo o igualmente puede ser también una bomba atómica porque es que el hombre mismo destruye la tierra no sabemos por donde va a venir la historia lo que si sé que va a pasar cuando no lo sabemos pero tampoco me importa déjame decirte tenemos que aprenderlo y aprenderlo para que para que sepamos saber los tiempos que vivimos y saber que tú y yo no vamos a pasar por esa vamos a estar allá en el riba en el cielo en las bodas del cordero gloria a Dios Lucas 21 25 dice y habrá señales extrañas en el sol y la luna y las estrellas y aquí la tierra las naciones del mundo estarán en caos perplejas por las mares rugientes y los mares y las mareas extrañas esto que va a pasar es fuerte podría ser un gran volcán que haga erupción lo mismo es que toda la parte de la tierra será destruida esa área estamos quedando reducidos y con todo eso hay gente que no se va a arrepentir yo creo que es tiempo ya de arrepentimiento yo pienso que tenemos que estar agarrados esto no es una fábula esto no es un larín larán esto no es eso esto es una realidad y es la verdad que va a pasar y está advertida desde hace más de dos mil años escrito esto la tercera trompeta dice 8 estamos en Apocalipsis capítulo 8 versos de 10 al 11 estamos estudiando el capítulo 8 de Apocalipsis nada más el capítulo 8 entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha o sea habrá muchos entonces que caerán una gran estrella del cielo ya la especifica claramente aquí ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua el nombre de esta estrella era amargura o ajenjo hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amargas y mucha gente murió por beber de esa agua amarga ni siquiera los filtros esos de pH .95 que nos venden acá no va a poder todo está contaminado mi hermano querido puede ser un gran meteoro que caerá y yo estoy seguro que algo poderoso va a pasar para que se pueda exterminar tantas cosas en la tierra pastor esto sucederá o de pronto no pero si Dios lo dejó escrito por algo será la cuarta completa que vamos a estudiar hoy última estamos hablando porque son siete pero están agrupadas estas cuatro están agrupadas en una sola luego vienen las cinco seis y luego las siete en el capítulo 8-12 dice en la nueva traducción viviente entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas o sea ya no solamente aquí en la tierra sino en el universo entero y se oscurecieron así que la tierra parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche posible que se oscurezca a las cuatro de la tarde de pronto amanezca a las diez once doce del día se va reduciendo el tiempo y cuando se reduce el tiempo entonces la fotosíntesis ¿dónde va a terminar? acuérdate que los árboles es el pulmón de nosotros si no hay luz ¿qué va a pasar? mi hermano es tiempo de arrepentirse es tiempo que el Señor escucharle al Señor y entender los tiempos que estamos viviendo yo les he explicado de todas las maneras en todas estas tres enseñanzas del libro de Apocalipsis la historia está por venir se está acercando la era el final de la era dice el Apocalipsis 8.13 entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuertemente esta versión dice terror 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 otra versión dice ay 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 los hay del Apocalipsis ay 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 ¿tú has oído esa frase? ay 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 ten cuidado cuando oigas esa ay ay para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen las trompetas yo se las dejo ahí en esa parte para que los últimos tres ángeles toquen las trompetas ven el próximo domingo para que sepa lo que pasará porque verdaderamente Dios está llamando un pueblo al arrepentimiento y por lo que no para que sepa lo que o no para que sepa